bueno lo está haciendo un periódico con el word un pollo farragosa que estaba en menú de columna metiendo cuadros de texto luego metiendo la foto que nos entra hay que poner una columna hay un puera mía que viene con el office que se llama publisher que está un poquillo más apropiado yo lo veo más apropiado para para estas cosas vale tengo el tamaño 3 vertical vale el paso doble x y crear una lista tomas pensamos de cuadros de texto vale ponemos cada cosa en un cuadro de texto el título del periódico por lo podemos poner aquí el país el trayecto la letra grande grande luego otro cuadro sería el periódico global por lo que vimos aquí voy a acercar un poco porque si no se va a ver muy poquito lo que no me gusta es los márgenes de los márgenes muy grandes yo no quiero márgenes ninguno en los cuadros vale para ir al periódico global puedo hacer líneas y las líneas pasa azul con un grosor de 6 para que salga un poquito más grande no puedo hacer más larga no escribir otro cuadro de texto vale aquí va a ir escribiendo luego otra línea en este caso base negra y luego lo que tenéis que ir haciendo es ir editando para que se parezca es decir por ejemplo un cuadro de texto para esto otro cuadro de texto para esto insertar cuadro de texto vale lo bueno que tiene esto es que convergencia prefiere sustituir a más que celebrar nuevas elecciones vale lo ponéis en negrita le podéis poner la fuente que queráis luego el pie pues lo ponéis en otro cuadro de texto vale y va organizando el texto en cuadros que creo que os hace mucho más cómodo la foto etcétera os va a quedar clavadito lo que queréis hacer vale yo prefiero que lo hagáis con este pero ya cada uno a gusto del consumidor que lo haga como vea mmm Y ya está.